En este vídeo os presentamos el nuevo mando Madoka. Está disponible en tres colores, blanco, negro y plata. Como vemos, las medidas son perfectas para poder introducirlo en una caja de interruptor. En la pantalla principal tenemos tres botones, botón de confirmar, botón de navegación hacia abajo, botón de navegación hacia arriba y, por supuesto, el botón de encendido, que lo tenemos en la parte superior. Si apretamos, la unidad se enciende y se activa el haz de luz de color azul, indicando que la unidad está en funcionamiento. Con el menú, con el botón de confirmar, podré acceder al menú principal y navegar entre las distintas opciones.